Hola, en este vídeo vamos a aprender a realizar pues esta cara, que creo que es por todos conocida. Entonces vamos a empezar pues por esta parte de aquí arriba, por la frente. Por lo tanto creamos un rectángulo pues de 1,3 y bajamos de 4,3, 1,3 y si le damos a la tecla T cerramos las líneas. Vamos a hacer ahora este arco de aquí o este círculo, para ello tenemos que situarnos a una línea de 3,6 para ello me envío a una línea auxiliar para ayudarme y digo copiar línea auxiliar a 3,6 de distancia. Y luego tengo este punto pues a 3,9 y me puedo crear otra línea auxiliar y lo bajo a 3,9 de distancia. Ya tengo este punto de aquí y ahora esto es un radio de 36, para ello me voy a círculo, digo tangente, tangente, radio y es tangente a esta línea, tangente a esta línea y de radio 3,6. Y ahí tengo pues el medio arco. Hay que tener en cuenta que esto baja 0,3 de la parte de la frente, por lo tanto todo esto lo bajo 0,3. Ya tengo esta parte de aquí. Lo que hago es recortar. Y lo tengo. Vale, ahora tengo esta línea que baja 5,9. Pues esto es muy sencillo. Yo me puedo crear una línea, hago un círculo de 5,9. Y estirar pues esa línea de ahí. Ya tengo la parte esta del casco. Ahora tengo una línea de 5, que es por así decirlo el ala S. Entonces me creo una línea de este punto, a este punto de 5 de largo. Y esto tiene un ángulo de 160. Como puedo ver. Entonces esto lo giro. 160. Y ahí está. La parte esta de aquí. Si yo quiero... Bueno, voy a seguir haciendo la ceja. Esto. Lo pego ahí. Y esta línea de aquí es 1,7. Hago una pulvínia aquí. Propio. Esto a 1,7. Y la parte de la ceja, esto, es... Aquí pone círculo, círculo, tres tangentes. Por lo tanto, yo me voy a círculo. Tangente, 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 tangente. Y es tangente, tangente, tangente. Y ya tengo la parte esta de la ceja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues recortar. Recorto, recorto y recorto. Esto lo elimino. Y ya tengo pues toda esta parte. Para la nariz, tengo 1 y 2,8. Entonces, hago un círculo de 0,5 de radio. Y bajo 2,8. 1, 2,8. Y si quiero lo puedo cerrar. Y ahora aquí tengo un círculo de radio 5. Pues hago un círculo de 0,5. Esto lo subo. Y lo que tengo que hacer es recortar esa parte. Ya tengo aquí la parte de la nariz. Más cosas. Esta línea de aquí. Tengo 146. Entonces, esta línea que hay aquí. La pego sobre sí misma. Girar. Menos 146. Y esto sería pues una forma de sacarlo. Otra forma de sacarlo es, si yo tengo esta parte de aquí, yo puedo bajar 2,1. 2,1. Ahí está la línea. Y tengo de largo, pues 6,8. Entonces, es tan sencillo como hacer un círculo de 3,4 de radio. 6,8 de diámetro. Y recortar lo sobrante. Ya tendría pues toda esta base. Y lo que tendría que hacer sería unir eso que me da el ángulo de 146. Para hacer la máscara esta, lo voy a acercar. Yo tengo aquí, que es a estas líneas, 4. Luego, para ayudarme, hago un círculo de radio 2 y me voy a la nariz. Y esto lo mismo. Equidistancia de 2, de 0,2. Voy a hacer una línea aquí. Equidistancia de 0,2. Y ahora, con chaflán de radio 0, pues, hago la zona de la boca. Esto lo levanto 0,4. 0,4. Ahí está. Y esto tiene un radio de de 2. Vamos, este punto es de 2. Entonces, hago un círculo de radio 2 y de aquí a aquí pues ya tengo el el triángulo ese, por así decirlo. Otra equidistancia de 0,2. y chaflán. Ahí está. Vale. Para hacer la zona de la barbilla es un cuadrado, vamos, un rectángulo de 4 por 6,8 y de 4. esto hago una simetría de toda esta parte de aquí. Ya tengo la cabeza y lo que tendría sería hacer un arculo o vamos a un arco de vamos a ver inicio-fin radio pues inicio-fin y de radio es de 13. Ahí está. Recorto la parte de atrás que ya lo tendría. Los ojos pues los ojos son los he puesto libres vamos, lo más fácil para mí pues es inventarme unos ojos con un un arco de 3 puntos más o menos luego esto se puede modificar como como quiera para darle un redondearlo hago simetría y ya lo tendría. Para el sombreado pues me voy a la capa sombreado le digo sombreado sólido pues para los ojos voy otra vez a la capa sombreado cojo este de ángulo para esto de aquí y le voy a poner una escala de 0,2 más pequeño 0,05 ahí está y para el rayado pues lo pongo aquí 0,05 ahí le tengo rayado un lado y el otro lado que le pongo aquí pero le tengo que hacer un ángulo de 90 grados ya estaría creo que me falta ahí una línea que no le he recogido con la simetría vale ya tendría pues la figura de de Garveyder aquí es muy fácil para para poner en un examen no me quedaría la boca esta el triángulo lo que hago es una equidistancia de 0,2 los copio a 1 voy a poner acá 0 y no lo he puesto acá 0 ahora lo cambio hago el triángulo igualo propiedades de esta capa y hago el sombreado aquí me da igual como quede porque igualo propiedades de AI y ya estaría lo que nos faltaría sería las cotas si quisiera esta línea auxiliar o básicamente la pieza pues es muy muy sencilla de hacer espero que os haya gustado el vídeo y hasta la siguiente figura